El próximo jueves 15 de agosto, el Pleno de Jurado Nacional de Elecciones revisará en audiencia pública el pedido de vacancia formulado contra el alcalde provincial de Talara, Rogelio Trelles Saavedra. En la audiencia, el colegiado escuchará los alegatos de las partes. Luego, el expediente quedará al voto y a la espera del pronunciamiento definitivo. Aquí actuamos con plena convicción, con imparcialidad y con objetividad. Cabe indicar que en mayo último, la comuna provincial de Talara rechazó en primera instancia la solicitud de vacancia interpuesta por el ciudadano Alejandro Vilches Pardo contra el citado Burgomaestre. Como el acuerdo del Consejo Municipal fue apelado, el expediente será revisado por los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias!